Ahí está todo el equipo de Telefe preparando la cámara cómplice. El vestuario de Silvina Gorman, la producción de su marido. Aquí está todo nuestro equipo trabajando la víctima Gastón Pouche. El amigo, el chango, el cómplice. En esta clínica van a pasar cosas muy raras. Un hospital. Ahí está el amigo. Adelante, por favor. Tomá asiento ahí, mía. A ver, Guzmán, ¿dónde está? Doctor, ¿le podés? Sí. Que me estoy orinando. Bueno, espere un segundito, por favor. Me estoy orinando, no aguanto más. Bueno, aguántese porque estamos hasta acá de pacientes. Sí, yo estoy hasta acá, ya sabes de qué. Bueno, a ver, ¿por qué? Por algún estilo de los esposos. Ajá, a ver. ¿Qué pega? ¿Te duele? Me duele un poquito. Ajá. Ya, ya te voy a atender, a ver. ¿Lo tuyo? No, nada. Nada, absolutamente. No, 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 no. Vengo compañera. ¿No? No, no, señor. ¿Vos sos? Amigo del... ¿El que llamás? Gastón. Gastón. Sí. No, si te tongas, yo ahorramos gas. No me agarro el doctor que me me... Bueno, fue el segundo que me llamó el doctor del paciente. Pero bien, ya está. Todos actores. Guzmán. ¿Qué pasa? ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar, Guzmán? Sí. ¿Eh? Limpiáte acá. Oye, ¿me viste este que hace acupuntura? Sí. Ese capó de la cárcel. Nos está jodiendo la gente de vuelta. Hay un equipo que está atravesado acá. Por favor, acompáñame. Por eso le era puro. Doctor. ¿Por? ¿Qué le pasa? Yo le pido, por favor, se humilde a mí. Bueno, un momento. Tengan paciencia. No es el único paciente. Pero es que es de la una y media, señor. No aguanto. Se me revienta la vejiga. Es fuerte que no tengo nada. Viene aquí y... ¿Qué pasa? Sí, está bien. No se me pasa nada. ¿Qué pasa? Aguanta la canción. Mira si se hubiera sentado la de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es raro esto, chico. Carucci, campeame la máquina que no es. Al final de una tomografía, lo de este pibe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿ahora qué tal? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? No oriné esto. ¿Cómo se orinó? Espera un momento. ¿Cómo se orinó? No aguanté. ¿Pero cómo se va a orinar? Pero no aguanté, ¿me entiendas? Pero ya veo que no aguanté. Pero hasta ven a la una y media de la tarde tenía hora. Tiene que retener. Tiene que retener el ring. Disculpenme, muchachos. No, qué bien. Paso seguido. Sí, pasa seguido, pero chicos. No pasa, ¿viste? Pasa seguido. Vamos. Sí, eh... Perdón. Sí. El ojo. Sí, por favor. Hay un paciente que está bastante delicado. Lo tenemos en la guardia. Ya vamos a atenderlo, chicos. Bien. Increíble lo que había sido eso. Se rompió la pata el par del dog. ¿Eh? ¿La historia trajiste? Uh, la historia. Pará, pará. Vamos a mojarlo. Poné, poné. ¿Te dejamos acá? Sí, tiene media hora. No, 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 te vas a irme de vacaciones. No, 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 te vas a irme de vacaciones. ¿Dónde está el doctor? Ahora viene, ahora viene el doctor. ¿Qué? ¿Está? ¿Qué pasa? Me pegaste, yo... No, chiquita. ¿Cómo te lo apoyaste en el camiseta? Quedate, quedate. Quedate. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor, me pegan. Doctor, me pegan. Doctor, ¿cómo te pegan? Me pegan. Me pego el gordo donde chon. No, qué... ¿Qué le pego? ¿No le pego? ¿Cómo le van a pegar? ¿Quién le pego? ¿A quién le pego cachetazo? ¿A quién le pego cachetazo? Sí, loco. ¿Por qué no lo atendés? Momento. ¿Vos estás preocupado por atender a tu amigo? Yo no, 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 no. Yo no le pego. ¿Qué le pego cachetazo? No, no, no. Momento. ¡Yo no le pegué, doctor! ¿Qué estás loco? Déjame. No, no estoy. ¡Yo no le pegué! ¡No, no, no! ¡No le pegué! ¡Pare! 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 Vamos a seguir con el director. Bueno, andá. ¡Llamalo a que venga el director acá no me mueva, que venga el director acá! ¡No, porque ya tiene levantado un sumario! ¡No tengo ningún sumario! ¡Ya tiene un sumario! ¡Pare! 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 Yo te voy a decir una cosa. ¿Me llamás al muchacho este, al jefe de turno? ¡Me va a pegar! ¡No le va a pegar absolutamente nada! ¡No le va a pegar! 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 ¡Sí! ¡Bien! Bueno, muy bueno. Bueno, pues muy bueno. Bueno, le mando un beso grande. Y la concha de su hermano a todos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.